Mar del Plata 2012-2013, para la familia policial. 10 días, 7 noches, hotel 2 estrellas frente al bar y a dos cuadras de la peatonal y casino. Pensión completa, transporte bus semicama. Por persona, 2.000 pesos en efectivo. Kaiser, viajes y turismo. Maipú 140, local 17, entrepiso. San Miguel de Tucumán.